Gloria a Dios en las alturas Y paz a los hombres de buena voluntad Y con la bendición del niño Jesús Destronadores de Huancayo César Hilario y esposa Tamasiana Mercado Nos vamos al área guancabelica Con aprecio para Benigno Balvin Y Concepción Alazo Fortunata Mucha Paukar Aurelia Lazo Mucha Feliz Navidad Destronadores de Huancayo Saluda A Jaime Castro y esposa Mirma Balvin Epifania Guarón Pérez Pablo Bolíbe Cano Y para sus hijos Branco Chantal Brian Bolíbe Edwin Martínez Y esposa Katy Chanca Costa Mónica Guamán Felipe Guarón Solano Guarón Por IPS Guaynaguara Edwin Chongos Baco Rosalinda Guerra Romano Guarón effects Guaya Huaynagu cuba Rodrigo shows Y su hija Pamela Aponte Vamos Norma Aponte y su engreída Lisbeth Palomino Julia Malpica Y sus hijos William, Janet, Karina, Shirley y Gabriel Y por siempre y para siempre Everlazo Mucha Con los Destronadores de Huancayo ¡Adiós! Y nos vamos a Acomarca Roberto Orozco Victoria Aponte ¡Adiós! Y nos vamos a Acomarca Félix Lazo Y con los Destronadores de Huancayo Guillermo Porras y esposa Luz Barrera John Porras y esposa Rosy Ríos Para esa parejita de esposos Lucas Ríos Regina de la Cruz Para la promoción 87 del Colegio San Juan Pautista Vamos bailando Vamos bailando Johnny Ramos Johnny Ramos Robert Connera Edith Palpini Edith Palpini Y nos vamos a Acomarca Y nos vamos a Acomarca En la Zonaca de Oro, Denise Herrera